Ahora, todo esto que tengo aquí son preguntas de las fans. Este fin de semana lancé que os mandaron vuestras preguntas para vosotros y me han mandado unas cuantas, he seleccionado, así que a ver qué os preguntan por aquí. A ver, María me pregunta, ¿qué es lo más gracioso o raro que os ha pasado con alguna fan? Me acuerdo que estuvimos tocando en un pueblo cerca de donde vive Carlos, bueno, donde vivía, en Lleida, que me acuerdo que terminó el concierto, estábamos cogiendo ya todo, estaba todo en la furgoneta y de repente nos metemos en la furgoneta y hay un montón de niñas dentro de la furgoneta que se habían metido, que se venían con nosotros. ¿Os acordáis o no? Eso hace un montón de tiempo. Ahora como dos o tres años. Pero una locura, ¿qué es esto? Y claro, y las chicas, no, 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 que venimos, decían que venimos con vosotros y nosotros. Vamos a ver, ¿cómo decís? No cabemos. Querían despegar la furgoneta. Fue una situación un poco extraña, fue divertida, pero fue un poco extraña. Vuestro club de fans me pregunta que si nos contáis alguna fraguanetota en la furgoneta, imagino que se referirá. Lo peor de la furgoneta es cuando alguno, y no miro a nadie, se tira cuesco. Porque te lo digo que es insufrible. Ya verás ahora con el veranito. No, no. Cuando os vayáis de gira. Eso es lo peor, eso es lo peor. O sea, te lo juro que es de las... Porque claro, tú no lo piensas, pero la nueva furgoneta no es tan grande. O sea, y cuando tienes que pasarte seis o siete horas dentro, pues no es bonito. O sea, que quien sea que no miro a nadie, que no lo haga. Someadora me pregunta, ¿qué cosas habéis tenido que dejar o habéis perdido por el hecho de estar en Amelie? Tiempo libre. No, y hemos tenido que sacrificar muchas horas porque todos estudiamos o hemos estado estudiando y hemos tenido que sacrificar mucho tiempo para el grupo. Vemos menos la familia, vemos menos los amigos. O sea, en general vemos menos a nuestra gente. Pero yo creo que hemos ganado más que perdido, ¿sabes? O sea, estamos en Madrid, haciendo una entrevista contigo. Genial. Ya lo tenemos todo. Estela Rey me pregunta por qué el nombre de Amelie para el grupo. Voy a ponerme la cinta de Carles Ribes aquí en mi CD. Y es... ¿Por qué? Porque es como tú lo dices, que me encanta como dices, porque es Amelie. ¿De acuerdo? ¿Te parece bien guapo? Pues nada, Amelie es un grupo... Nos llamamos Amelie porque creemos que es un nombre muy fresco que representa muy bien lo que es la esencia de Amelie, la música que tocamos. Cantamos mucho lo que es al amor, ¿no? A las chicas, estamos muchísimo muy enamorados y... A las chicas, a las chicas. Somos cinco chicos. Y bueno, Amelie era como nuestro referente a quien le cantábamos. Y bueno, creíamos que era un nombre que pegaba muy bien con la sintonía, ¿no? La armonía de lo que es Amelie. ¡No, por la peli no! Escoger el nombre de un grupo es de las cosas más complicadas, ya te lo digo. ¿Qué se barajaba? A ver, contadme la verdad. No se barajaba nada porque no... No, 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 no vamos a decirlo porque son cosas tan... ¡Sumpe uno, porfa! Blink 183. ¡Drama, drama! Era... Para una split era una opción, pero al final maduramos un poco antes. Suerte que les dije que no. Noa Cabrera me pregunta que qué manía tenéis. ¿Mi manía? Manía personal. ¿Ainarse? Sí, la verdad es que salir sin la caca cuesta. ¿O no? Se ve. Va por todos, no solo por... No, manía sobre todo antes de los conciertos y que nosotros tenemos nuestros rituales. A ver, pues contarme el ritual antes de subir al escenario. Lo que pasa es que no se puede contar porque es algo que nos trae buena suerte, entonces lo tenemos ahí en secreto, ¿sabes? Ah... Para la siguiente, para cuando la entrevista los calzoncillos. Ahí está, ¿eh? Mi manía es llamarles. ¿Tú también? Sí, es que me aburro mucho. No, no lo tenéis bloqueado ya. Díselo a Alex. Bueno, Alex sí, Alex sí que le tienes bloqueado a las doce de la noche. Sí, no, porque Carlas es experto en llamarte de madrugada y decirte, mira, he estado pensando, podríamos hacer eso, sobre todo al principio del grupo, ¿no? ¿Podríamos hacer eso y lo otro? Y ya, pues, Carlas, pero es que son las tres. O sea, hace falta que me llames ahora, no me puedes llamar. Es que además al principio era como... Estábamos como una hora hablando al teléfono y tal, y mi madre me decía, ¿qué? ¿El novio, no? Y digo, sí, sí. Pero bueno, no sé, manía es lo que ha dicho Eka, más o menos. Bueno, chicos, que me lo he pasado muy bien, ¿qué deciros? ¿Vosotros también? Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Espero veros muy pronto? Estamos esperando la segunda entrevista en Calcencillos. Esa ya verás cómo va a ser, no te digo nada. O sea, vamos a hablar del resto aquí. ¡Hola! Buenas, somos Amelie y mandamos un saludo para los interrogantes. ¡Woo! ¡Chau! ¡Chau! Gracias por ver el video.